El Río de la Vida Tú tienes demasiada confianza, yo te vi asurar toda la sangre Yo soy el gordo pero no vengo con hambre, sino con sed de venganza Claro que me ganas en la balanza, creo que eso lo determina la anchura de tu panza Pero bueno, simplemente sigo con esta alabanza hacia mí mismo Lo siento, en tu mente causo mil y un seísmo Seísmo hermano, tú ya te desesperas, la anchura de mi panza pues tu culo lo superas ¿Qué me estás contando? Mi hermano yo te desbordo Todas las críticas no tienes críticas de gordo Hermano, si quieres la siguiente, dices algo coherente Deja a mí no te agradecer a tu gente Perdona si a veces me suenas demasiado impertinente Ya lo sabes primo, al final te doy de forma contundente Forma contundente, pero tú metes la pata, no hables de mi gente Si los tuyos son todos niños natas ¿Qué me estás contando? Mi hermano estás frustrado Te vas para tu casa, tú eres un punto retrasado Hermano, ¿qué pasa? Tengo un espejo delante tuyo y ves todos tus defectos No lo sé, por ahora creo que eso lo intuyo Mira cómo empiezo a hacer todos mis combos perfectos Lo siento primo, al final sigo siempre por el camino correcto Por el camino correcto tienes un derrape Esa rima es más copiada que tus exámenes de mate O sea, hagas gesto, sabes que es el reflejo Haces gesto porque con esa rima te has quedado perplejo Que las copien, me lo dices tú, joder, vaya ironía Lo siento primo, al final te apoyaré a ti cada día Porque le voy a coger gusto, hermano se me hace costumbre Para ti iba a ser un disgusto, primo yo iba a decirme y quedo con hambre Muchacho, tú no vas a saber página Te voy a ahogar en tu propio mar de lágrimas Te voy a tirar desde un ático Tú tienes ironía, si te digo que eres bueno estoy siendo sarcástico Última Antes se lo dijera yo de tu parte Tranquilo primo, al final entre los dos hay un gran contraste Yo salgo por el lado bueno de la pendiente Y tú sales por el lado malo, primo Algo que abunda ahora en la gente Tiempo, 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 tiempo Tiempo ¡Uuuuh! ¡Replica! ¡Muy es Miki, está la cárcel, hue-puta! Tortuga representa Venga, ahora vendrá lo que está Ahora vendrá lo que vendrá A ver qué dice ¡Ah, mira! En tres, en dos, en uno ¡Oh, Ricardo Killer, hombre! ¡Muy mal hombre!